¿Qué es el camino de la media luna? ¿Qué es el camino de la media luna? Si la calle Basolo no está en servicio, autobuses, vehículos particulares se dan la vuelta en vano y sobre todo para que un autobús se regrese hace un y mil malabares. Por lo que es necesario que de una vez por todas la calle Basolo se abra y retiren los montones de tierra que impiden el paso a un alpantión ejidal que en sí es otro problemón cuando tienen que acudir a enterrar a sus muertitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!